Oración a San Ignacio de Loyola Para alejar personas malintencionadas e hipócritas de tu vida Querido San Ignacio de Loyola, acudo a ti por tu poderosa intercesión Mis enemigos se han multiplicado y son muchos los que actualmente me rodean La mala intención está en cada esquina, mis amistades, en mi trabajo Y a veces hasta en mi familia se han llenado de malas intenciones Dicen las santas escrituras en el libro a los Efesios Que la lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas Es contra ejércitos y potestades, contra principados en las regiones celestes San Ignacio, quiero implorarte que me des las fuerzas necesarias para continuar Por eso mi lucha es en lo espiritual con lo que opera detrás de esas personas Sembrándoles pensamientos en la sensatez Pido alumbramiento y sabiduría divina Para estar seguro de cada paso que doy en mi camino Así trabaja el enemigo, creando pensamientos e ideas sugestivamente, sutilmente Pero no lo dejaré porque los pisaré como el arcángel algún día lo hizo Con la misma fuerza y voluntad Debes dejar de lado todas aquellas personas que le resten a tu vida Por eso yo ahora me revisto de la autoridad Que se me ha sido conferida como hijo, hija de Dios Impongo en el nombre de Jesús Que todo espíritu de maldad en contra mía se detenga Cualquier espíritu de envidia Todo espíritu de chisme Todo espíritu de murmuración en contra mía Se silencia ahora La mala intención que se haya levantado contra mí Es desarticulada de inmediato En caso de que vaya en contra de mis finanzas Quien me quiera robar Quien me quiera estafar Se detenga en este momento Si el enemigo viene por un camino a hacerme daño Por Dios que huirá avergonzado Toda lengua viperina Toda lengua viperina Maliciosa Infructuosa Que me quiera estancar Que enmurezca de inmediato Todo plan que quiera acabar Con mi reputación Mis planes y proyectos Sea desarticulado En el nombre de Jesús Me declaro libre Me blindo con la sangre del Cordero De toda acechanza del enemigo En el poderosísimo Nombre de Jesús Nombre sobre todo Dado aquí en la tierra Por los siglos de los siglos Amén